¡Saludos a todos! Mi nombre es Hoslock y yo soy Shira y estamos la bienvenida a Demon's Souls. Bueno Hoslock, pues ha muerto Penetrator. ¿Qué ha pasado con Penetrator Hoslock? Nada, que yo pasaba por aquí. ¿Qué le has hecho al hombre? Yo pasaba por aquí y tenía la katana afuera y me pegué un tropiezo y cuando me di cuenta había ensartado a Penetrator con mi katana. Penetrator que supone que es de los más difíciles, ¿eh? Bueno pues, vamos a volver al nexo e invertimos estas almas. Sí, y ahora vamos a misión de rescate. ¡Oh! ¡Loca Rescue Team versión 2! Pero antes, vamos a matar a alguien. Porque ya que estamos en racha con Penetrator, con el dios dragón, con Selen Vilán, pues vamos a buscar a una mujer. ¿Qué te parece? Cargándose otro día. Muy bien, acuérdate, acuérdate. Acuérdate, recuerde el alma dormida. Y avive el sexo y despierte contemplando cómo las almas se consumen en superniveles de magia. ¡Uy, vaya! Esto es el carajillo, ¿sabes? Buscar poder del alma. ¡Soul of the mind! Mira qué pedazo de nivel. ¡Touch myself in the... ¿Magia? Sí, magia. ¿Otra magia? Otra magia. Otra magia. ¡Oh! ¿Y ahora reparar tus armas? Ya, pero ya está. Hostia, perfecto, ¿no? Perfecto. ¿Habéis terminado? Tú sabes que ahora... Me he quedado con ganas de más. Touch the demon inside me. Y este hombre, sí, hija, repárame todas mis armas. Repere waepon. Venga, sí, todo para ti. Al final no sé para qué voy a recuperar... Reparar el atuendo, porque ahora vamos a... Vamos a robarle las ropas a una tía. ¿Verdad, Horslok? Primero el suicidio. Es verdad. Primero hay que suicidarse. Lo primero es lo primero. Don't stop me. Don't stop me. Don't stop me. No. I'm a rocker man. Flying to the star. Pobre loca. Ella quiso ser un cohete y no pudo despegar Horslok. Una de la vida. Hostia, viejo rey de Oran, ¿sí o no? No, ¿verdad? Habrá que hacer una visita, pero de momento no podemos visitarlo. No tenemos la llave. Recoge tus souls. Souls... Me pregunto dónde estará la llave. ¿Eh? You come back alive. I need your business. Uy, está aquí. ¿Quién tendrá la llave del mausoleo del rey Doran? No lo sé. No lo sé. Algún familiar del rey Doran, supongo, ¿no? Seguramente. Oye, espera. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Tienes que descargar el inventario. No vayas a que te vayan a dar la armadura y no la puedas llevar. Horslok, estás haciendo spoiler. ¿Qué? Hemos dicho que vamos a conseguir unas ropas. ¿Unas ropas podrían ser armaduras o no? ¿Qué? Spoilers. 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 Mira, nada rojadiza no lo quiero para nada. Spoilers. Spoilers. Sobre todo piedras, tío. Suelta piedras que... Yo vi a Spiderman cuando era chica. Que fíjate cómo llevas el inventario, ¿eh? Era mi superhéroe favorito. Se le petaba un montón el paquete. Spoilers de dos manos. No la quiero, pa' ti. Garras tampoco, pa' ti. Talisman de Dios. Bueno. Bueno, los escudos de esclavos. Menos mal que no los han dado, ¿eh? Mira, el perno tampoco, pa' ti. Yo uso magia. Gorro oficial. Llévatelo. Sí. Llévatelo. Lo vamos a usar para que... Botas raídas ya no, ya no vamos a tomar más peces. Ni las botas negras. Bueno, es que se me dan suerte. Túnica raída. Y guantes raídos. ¿A dónde vamos? Ni siquiera la suerte puede ayudarte. Bueno, pues ya está. You have a... You have a heart of gold. I need clients. I need clients. Voletaria. ¿Y pa' qué nos vamos al principio del nivel, Kozlo? No lo sé. No lo sé. Pica la patita. ¿Te pica la partita? La partita. La partita. Ahora cualquier victoria después de Penetrator te va a salir a poco. A poco, claro. Con esa penetración gigantesca que ha tenido el hombre, ¿sabes? Oye, no digas, ¿eh? Lo que lo va a echar de menos, creo yo. Bueno, chicos, pues nos vamos aquí por esto. Por esto. ¿Por qué? Porque ahora Voletaria está brillante. Uy, tenemos que visitar al Monumental. No, no, se nos puede olvidar después. Menemental. Menemental. Bueno, que Voletaria brilla como una luciérnaga. Valetaria. Valetaria. Está lleno de valetos. Espérate, porque aquí me salía aquí este tío. Hola. Y otro por la retaguardia. ¿Te imaginas que me matan? Oye, que ahora te viene un comité chungo, ¿eh? Ahora viene un comité chungo, sí, sí. Ahora te viene un comité tela de chungo. ¡Hostia, qué esencial! Espérate, ¿qué hierbas llevo? Madre mía. Bueno, venga, vale. Oh, no, qué malo. ¡Oh! ¡Se ha abierto! Esta puerta, chico, la primera vez que juega un jugador a Demon's Souls, en plan, ¿y por qué estará cerrada? ¿Y por qué no se abre? ¿Y qué hay allí? Yo veo cosas. Porque tiene que estar en blanco, pudo. Fíjate cuántos regalitos. Yo veo gente por ahí arriba que está muy, muy cabreada, ¿eh? Está muy nerviosa. Sí, está nerviosa la gente de por ahí arriba. Venga, vamos a por lo que vamos. A ver, no me pongas nerviosa porque yo... Don't put me nervous. Nervous. A ver, ahí hay un cristal lisa. ¡No! ¡No! Venga, que son hoplitas de esos normales. Oye, la cantidad de daño le hacemos, ¿no? Yo recuerdo que se enteran súper duros. Te los cargas de los... ¡Joder! Loca, tía. ¿Qué has hecho con tu vida? Me encanta la hierba que te dan, ¿eh? Este me lo voy a fundir yo. Pero, 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 ¿por qué has gastado el hechizo que te haría falta para luchar contra ella? Pero si es que no llevas el otro hechizo encima. Hoshlock, la vida es muy complicada y tú no lo entiendes. ¡No! ¡Espérame! ¡No te vayas! No, céntrate, céntrate, céntrate en el level. Yo me centro en el level. Bueno, aquí hay muchas almas de soldados que fueron todos fusilados. Ante todo, no hagas como la primera vez que yo me enfrentré contra lo que nos vamos a enfrentar. Vamos a buscar a la amante del rey Alain. Pero no hagas igual que yo hice la vez aquella, que no sé cómo coño lo conseguí, pero hice que ella se tirase por un precipicio. Vamos a buscar a la amante del rey Alain. A ver, chicos, tranquilos. Dios, cantidad de ellos. A ver, chicos, de uno en uno, que yo soy una mujer chiquitita. Dale, dale, dale. A la ofensiva, a la ofensiva. A la ofensiva. ¡Malfa! Ahí, 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 ahí. Agresividad. Mira, hemos aprendido una lección en la vida después de todos estos días de Demon's Souls. También en la vida, en nuestro trabajo. Te has dejado un brillante atrás. Y hemos aprendido una lección muy valiosa en nuestra vida. Compártela con todos nosotros, por favor. Si eres agresivo y matas a mucha gente, te dan hierbas con las que te puedes colocar. Esto es una enseñanza que podríamos aplicar al día a día. Atención, ¿eh? A ver. ¿Preparada para huir? Preparada, preparada para... A un sitio seguro donde las gilipollas estas no se tire. ¡Hola! ¡Guapísima! ¿Dónde está? Me va a hacer un bucaque. Está ahí, ¿eh? Está aquí, está aquí. Ten cuidado, está ahí. Te va a hacer un backstab de la parra. Odio a esta tía. ¡Ojo! ¿Dónde está, tío? Está aquí, pero... ¡Hostia, ahí viene! Aquí está. ¿Qué te parece, Joslon? ¡Toma esa! Esta pobre mujer, chicos, es ese cuter miralda. Era. Era. Bueno. Y nos da todas estas cositas preciosas. Una capucha de... ¿Sabes? De... Un condón para la cabeza. Un condón, ¿sabes? Y tal. Sí, muy bonito. Y anillos de maestro que ya tenemos. Viva el hechizo prevención. Joder. Yo he tanqueado, porque me dijiste el otro día. Si tienes el hechizo, aprovechalo. Bueno. Claro, claro. Tú también tanqueas, tío. ¿Por qué hemos venido aquí? Porque la primera vez que yo jugué a este juego, me vino muy bien su armadura. Véase. ¿Vale? ¡Coño! Lo que pasa es que no sé si ahora puedo rodar rápido. Mira. Mira, mira, loca. Mira. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, puedo rodar rápido! ¡Puedo rodar rápido! Fíjate, fíjate. Y los guanteletes también. Vamos a probarlos. Mira qué mujer más sexy. ¡Hoslock! ¡Oh, Dios mío! Mira, con sus cadenas colgantes. Que, por cierto, esta armadura solamente lo pueden llevar a personajes femeninos. Es verdad. La armadura de Secret Terminalda no... ¡Oh! Los guanteletes no. Porque a lo mejor ya las polainas de Jurt es demasiado. Ya es demasiado, sí. Oye, ¿qué te protege más? ¿Las polainas o las botas...? Mira, me protege bastante más las polainas de Jurt que las botas vinculadas. ¿Cuánto más? Tres puntos. No te conviene. No me conviene quitarlas, ¿verdad? No, porque... Mira, ahora mismo tengo 175 de resistencia física y... Guiate un poco por la resistencia física, en realidad. Sí. Entonces... Si me pusiera guantes vinculados y esto vinculado, bajaría de 175 a 173. Vale. Podría ir completamente de Secret Terminalda, pero... Pero bajaría de 175 a 173. Mientras que así... Polainas, el pesar, iría a 175. Vale. ¿Vale? Muy bien. Entonces nos quedamos con los pantalones de Jurt. Jurt, un poquito manchados fuera un lateral. Las ropas de Secret Terminalda con sus cadenas y los guantes de mago. Porque el loco en el fondo tiene un carazóncito mágico. Yogurt, tienes los pantalones manchados de blanco. ¿Por qué? No lo sé. ¡Hoslo! Bueno, venga, recoge los regalitos que hay aquí abajo. Los niños delantejos. Que tengo ganas de conocer a gente nueva. Hoy me apetece conocer a gente nueva, ¿lo sabes? Sí, pues hoy vamos a conocer a gente nueva. Ah, sí, qué bien, ¿no? Sí. Y vamos a reunirnos con viejos amigos. Anillo de resistencia al veneno. Hostia, súper útil ahora, ¿eh? Sí, sí. Ya lo tenemos de todas maneras. Sangre por todos lados, porque Secret Terminalda, bueno, tenía la regla y la mujer no era demasiado limpia. Sangre. Oye, echo de menos el botoncito de... De deslizarse. Sí, de deslizarse. Sí, esa armadura. Esa armadura, esa viga que veis ahí de ese cadáver, tiene una armadura muy chula. Creo que es la de Sotobosque o algo así. Sotobosque, sí. Si sois un melee... Es la que lleva Bjor. Oye, tía, de verdad que no puedes ir más rápido. Momento Metal Gear Solid 3. What a thrill in my heart. Profundo, loca. But you're so, so brave. Ya, se ha bajado. Solo eso no la... ¡Eh, casco! Imposible de cargar. Esta era la de Sotobosque. Esta era la de Sotobosque. Llevas mucho peso. Bueno, pues ahora tienes dos opciones. La dejas y la pierdes. O te tiras y nos morimos todos. Ah, ¿sí te tiras y me muero? Creo que sí. Vale, no tirarse. Pues de todas maneras con este personaje no lo podemos usar. Porque necesitas la fuerza del siglo. Oye, ¿y si te pones el anillo de fuerza Herculea? Eso solamente aumenta la carga de equipo, ¿verdad? Vamos a probarlo. Aquí está, anillo de fuerza Herculea. Yo creo que no lo puedo coger. ¡Ay, qué bien! Otro, otro, otro. ¿Otro? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí, señor! ¡Hoshlok! Eres increíble, ¿eh, Hoshlok? ¡Buena, friend! ¡Dios! Que metemos aquí un shamishen, ¿eh? Hoshlok, me está reventando el juego de Metal Gear, que yo todavía no he jugado. Algún día darás la guía, ¿verdad? Dentro de 20 años. Cuando seas un abuelito, ¿Hoshlok? ¡Hoshlok! ¡Beta de caldo sorda! Nos encanta mi voz celestial, yo lo sé que sí. Bueno, oye, que... Que vas a grabar cuando seas un abuelito. La saga de Metal Gear. ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos! Este no es el Hoshlok que necesita Gotham. ¡Uy! ¡Uy! Gran enemigo de Hoshlok. Una viga de madera. ¡Uy! De Hoshlok, no, de loca. De Hoshlok también, a veces. Oye, ¿qué había cuando bajabas por aquí, por la derecha? ¿Muerte? Death. And sorrow. ¿Y es? Death and sorrow. Muerte en género. Hostia, yo diría que había algún fragmento de archipiedra o algo así guay. Claro, claro. Doscientas mil almas. Pues voy a beber agua. No sé si oirá en el micrófono la Harley Davidson. La Harley Davidson del vecino, tío. Yo creo que no se oye. Yo creo que no. Hay sonidos que nosotros oímos y al final no salen. No salen en la grabación. No. Depende un poco del tono. Porque si es un sonido muy agudo y muy intenso, suele salir. Pero si es un sonido así muy grave, o sea, es muy gutural, muy... Eso no suele salir también porque se mezcla con el audio del juego y no se nota después en YouTube. Hola, hijo. Te voy a dejar el peso de tu vida. Es decir, por esa regla de tres, si yo ahora mismo me pego un peo impresionante, no saldría en YouTube. Pero yo sí lo notaría, Hoshlok. Atuendo de mago. Yo si no notaría, te duería mucho. Armadura de Sato Bosca. Guantes vinculados. Guanteletes de Sato Bosque. Botas vinculadas. Polaina de Sato Bosque. Bueno, pues ya está, ¿no? Suelta todo lo negro. No, botas negras, guantes negros. Bueno, quédate con la gorra de la oficial, ¿eh? Sí, sí. Esa la tenemos que... Porque la vamos a necesitar ahora. El ahi, 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 lo suelto. Ahi, 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 ahi. Sí, sí, que tengo un corazón de oro. Oye, el escudo de Sato Bosque. Cuidado, cuidado, cuidado. Danger, peligro. Hey, hey, hey. Hello, hello. Hello. Múmero si no dejo el escudo. Es que el escudo pesa. El escudo de Sato Bosque. Fíjate, tío. Fíjate, fíjate. Sato Bosque tenía que ser un mastodonte, ¿no? Uno de estos tíos grandes de gimnasio. Bueno, Bjorn pequeño no es, ¿eh? Como quieren darte un besito, ¿no? Oye, el personaje de Loca es muy poderoso, ¿eh? Es increíble, tío. Me he fundido a esta mujer. Muy, muy bien, ¿eh? Que en realidad tampoco he necesitado demasiado el hechizo. Fíjate, Loca, fíjate. Mira, mira qué poderío de mujer. Yo creo que lo vamos a llorar por completo en el Rey Alan, porque el Rey Alan es resistente a la magic. Do you believe in magic? Ea, vamos a hacer amigos, Ghostlock. Venga. Vamos a ver. Archipiés de la Torre de la Caballera. Ya, ya no he visitado otra vez el Monumental. Ghostlock, no podemos terminar el episodio. ¡Qué es Monumental! Mira a Yuria de Bruja. ¡Yuria de Bruja! Esta es otra de los personajes que tenemos que conocer hoy y que yo nunca he conocido. Ni tú tampoco. Nunca la hemos visto. Podríamos habernos llevado el hechizo de regresar. F***. Pero tenemos el milagro. Eso, eso. Que no lo tenemos puesto. Evacuación, evacuación. Lo que pasa es que no lo he usado porque no me llega la sangre al cerebro. Es que yo creía que no lo llevabas, tío. Fúndetelo muy bestia. O sea, yo ya creo que te da igual hasta el escudo que lleve. Dios, dos golpes. Me voy a quitar a esta gente, no vaya a ser que... No, 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 no les hagas agro, no les hagas agro. No vamos a dejar a la gente tranquilo. No queremos agro. ¿Ves esta puerta? Sí. ¿Se puede abrir? La llave de hierro Pero que sorpresa No lo sabía ¿Quién no la dio? ¿Ostraba? Sí Yo creo que se la quitamos a un oficial Ay, es verdad, se la quitamos a un oficial Hola Hello Estamos en las mazmorras, eh, Joslock De mazmoires Hola Hello Por ahí está, por ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Allí está, te lo veo Te ha visto, te ha visto Fúndelo Mierda Vete, vete, vete Está sangrando, está sangrando Ahora sientes lo que siente una mujer Hola Todos los meses, cabrón Qué gracioso Menos mal que tenía el hechizo, eh Digo Llave de hierro sangrienta Vaya, vaya Vaya, vaya Esta llave ¿A quién escondías aquí? Esa llave nos sirve para conocer a otra persona Sí Y ese ruido Es un caballero Que hay por ahí, por arriba Alma de héroe cerebrado O a lo mejor que viene por la derecha Mira por ahí abajo A lo mejor está por ahí Pero no viene hacia mí, ¿no? No, no Dios mío Me pone muy nerviosa Ahora me cierras la puerta, ¿te imaginas? Se queda aquí loca para siempre Fin del juego Y lo que tienes que hacer es suicidarte para ganar Como en cierto puto juego Hola Fíjate ¿Quién es este, Hostlock? Oh Me parto Me reviento por dentro Y se duerme Este caballero, chicos Si lo liberáis antes de Penetrator Os ayuda en la batalla de Penetrator Sí Lo que pasa es que como cierta persona nos desafió Pues tuvimos que hacer apelo a Penetrator, ¿a que sí? Apelo, sin protección ninguna Bueno, pues ya tenemos además la llave Para ir a visitar a otra persona que queremos conocer Almadero famoso Fíjate dónde terminamos, Hostlock Madre mía Bueno, pues yo voy a avanzar hacia el final Ahora lo que hay que acordarse es dónde está esa persona que queremos visitar Porque Como ninguno de los dos lo hemos hecho nunca Yo, si me voy a por ese cristal lizar, muero, ¿verdad? Vas a palmarla tan fuerte ¡Oh, sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, me ha servido para un pimiento Pero bueno, ahí está Bueno, oye ¿Habéis hecho? ¿Esto qué era? Ay, ¿tú sabes dónde es? Por el otro lado del vendedor El vendedor Sí, el vendedor que estaba detrás de los perros Escudo de la torre ¡Oh! ¡Ese es el escudo del caballero de la torre! ¿Os acordáis del vendedor de los perros muy al principio del juego? Pues esta era la otra parte Bueno, venga, evacuar Venga, sí, tienes razón Te llevo a casa, nene Vamos a ver Talismán de Dios ¿Dónde estás? ¿Tendremos almas para subir de nivel? Monumental 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 De verdad que vamos a ir por el Monumental Ahora el coñazo de subir hasta arriba Para que te diga ¡Eh, soy un eunuco! ¿Quiere ser tu amigo? Y yo en plan Que te den, coño Chris Blaine Además, con las ganas que me apetece una galleta, tío No, porque tenemos que rescatar a Yuria también A ver, guapísima ¿Con cuántas almas me haces feliz? Con 28.000 Sí, sí, sí Estás aquí para mí ¿Cuánto pides, guapa? ¿Cuánto pides? No quería decir eso Sí, que necesitas clientes Dios Pues verá, vamos a volver por el Monumental Por lo siguiente, chicos Si conseguís tendencia blanco puro Solo blanco puro Si conseguís negro puro no vale Blanco puro como loca lo ha conseguido Pero del personaje, ¿no? Del personaje, sí Una cosa es las tendencias mundiales Y otra cosa es que ¿Ves el maniquí? El maniquí Sí Que está en azul Por eso que hemos conseguido blanco puro Y eso se consigue haciendo buenas obras Rescatando a gente Matando a fantasmas negros Selen Vilán, por ejemplo, que era mala Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, con tendencia de personaje blanco puro Creo que me equivoco de camino Con tendencia de personaje blanco puro Ajá Pues el Monumental Bueno, y habiéndole dicho al Monumental Que si querías ayudarle al principio del juego El Monumental se hace tu amigo Ajá Vale, la segunda premisa creo que no la cumplimos Pero vamos a probar ¿Te está contando su vida? Sí, sí, sí Pero de manera muy gratuita Bla, 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 bla Bla, bla, bla Esto ya no lo has hablado Bla, di, bla, di, bla El rey Alan Sí, sí, sí Pero, pero tío Me parece a mí que al principio del juego No le decimos que sí, ¿eh? ¿Te ha ayudado? Sí Bla, bla, bla Debes osegar a la anciana Para que regrese su retardo Que yo estoy convencido De que al principio del juego Le dijimos que no, ¿eh? ¿Tú crees? Estoy totalmente convencido Pero yo creo que le dijimos que sí No fastidia que le dijimos que no Y yo agoto el diálogo Porque me parece que le dijimos que no, ¿eh? Venga, ya parece que el chaval Se está casando de hablar Sí, ¿verdad? Sí, sí El nivel superior de este sitio Contiene las cosas online y tal Hostia, se ha quedado aquí atascado Qué fuerte Oye, que a lo mejor te da lo que tú quieres que te dé Si te... Si te pasas al jefe final, ¿no? Bueno, al jefe final Comillas Es que me parece que tenías que cogerlo Antes de pasarte al jefe final Pues no, ¿eh? Pues va a ser que no Bueno, de todas maneras no era muy importante Lo que te da el monumental Si tienes blanco puro O sea, tendencia del personaje blanco Y le dices que sí al principio del juego Es una cosa que se llama Anillo del amigo Anillo de la amistad O algo así Que... Como fantasma azul Te sube el ataque O sea, es un ítem Que solo funciona en el online En el online Y como nosotros no vamos a jugar online No nos sirve para nada Era por el morbo de conseguirlo Lo que tú me quieres transmitir con todo esto Que hemos perdido el tiempo Es que hemos perdido 5 minutos En el que no hemos matado a nadie Cuidado, ¿eh? No Me estás poniendo nervios Pero ahí no es Ahí no es ¿No es? Sí, hombre Yuria ¿No está por aquí? Vale, pero... Dale ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer, Joslo? Nada ¿Qué me ha saltado? Nada ¿Qué no me ha permitido hacer mi mala memoria? Nada Es que creo que nos falta una llave Bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ojalá me equivoque Por favor, que me equivoque Please Me encantaría que... Es la primera vez en mi vida Que quiero equivocarme tan fuerte Please A ver Perros Perros Missy, 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 Missy Perros In my life Dog Sleeping dogs De un golpe, ¿eh, Joslo? Hombre, es que estos... Missy, 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 Missy Estos perros son... Nivel menos cero, ¿eh? Menos cero, ¿no? Ahí, ahí A ver Aquí había una puerta Dios, dime que se abre, por favor ¡Oh! Esta, esta era ¿Esta era? Esta era, ya la habíamos cogido Vale, vale Sorry, sorry Excuse me Pero seguro que... Ay Excuse me por la falsa alarma Que he provocado Me van a hacer el bucaque del siglo Siento la falsa alarma Y el disconfort Que he generado entre toda la audiencia Me disculpo entre el rey de España Que está viendo esto Bueno, por supuesto Luego voy a Consumer Claro, claro Que también lo están viendo Seguro ¡Oh! ¡Oh! Vaya, un camino ¿Y voy también por el otro? No Es que había un camino Que nos hemos dejado, Joslo Que le den por culo O sea, es que yo estoy enferma Es que el otro es el bueno Es que el otro es el bueno Pero ¿qué hay en el otro? 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 Lo que queremos rescatar Por esto no hay una mierda Bueno, sí Hay una mierda ¡Ve! Hay una mierda Era mi mierda ¡Oh! ¡Oh! Vaya Una piedra de ojos fefímeros Fefímeros Pero es que eran mis mierdas, Joslo Y sabes que estoy enferma dental Y necesito coger todas las cositas Además, ¿sabes que nunca he ido por aquí? ¿Ah, no? No, nunca Yo tampoco Es mi primera vez Es mi primera vez, Joslo Yo es que he visto una foto de esta puerta Diciendo por aquí, gilipollas En internet Y he dicho ¡Ajá! ¡Oh! ¿Qué tendrán en esta torre? ¡Oh, vaya! ¿Qué habrá en esta torre? Separado del resto del castillo ¡Qué mareo! Ok, let's go, let's go ¡Hola, Rocket Rive! Flying to the stars ¿Hola? ¡Hola! Hoy he visto una sombra, eh Yo no... No me asustes, Joslo ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Sube, sube! Yo subo, yo subo ¡Sube! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Derecha por detrás Izquierda, rá Siguiente Cuidado con la escalera 90 grados Izquierda, rá Seguimos subiendo para arriba Vamos, Carlos, Carlos ¡Carlos, atrás, atrás! ¡Carlos, atrás! ¡Carlos, atrás! Cuidado, Carlos Arriba a la izquierda, arriba a la izquierda Hay un oficial, señor, señor Vamos, Carlos, vamos, Carlos Vamos, Carlos ¿Pero dónde está el oficial, Joslo? ¡No me vuelvas loca! ¿No hay un oficial? No sé Anillo de naturaleza mágica ¡Sukil! Hostia, eso podría ser Anillo de los malditos ¡Sukil, Joslo! ¿No hay gente? ¡Ah! ¡Chu! ¡Stop! 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 ¿Qué? 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 Si te vas a tener que tirar Y a lo mejor te matas Ahora, right now Sí Mira para arriba ¡Ostras! ¿Eso qué es? ¡Vaya! ¡Oh! Ahí hay un puente A lo mejor Solo un cierto tipo de personaje Podría hacer que ese puente se bajase Y ahí hay un tío malo Claro ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Sí ¿Para qué nos habrán dado? Mira, el que nos dio la llave de aquí Era un oficial gordo Sí Qué raro Que nos haya soltado también El gorro de oficial Y se me está ocurriendo a mí ahora sí Espontáneamente Espontáneamente, ¿verdad? Ni que lo hubieras leído en una wiki, ¿verdad? ¿Y si nos ponemos el gorro? ¡Anda! ¡Oh! ¡Vaya! Fíjate Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado ¿Cómo te lo has fundido? ¡Madre mía! Quítate el gorro Sí Me voy a quitar el gorrito Porque... Podría ser que fuera una cosa mala Dejárselo puesto Sí No sabemos si podemos asustar a alguien Por... Por llevar el gorrito ¿Vale? ¿Y qué habrá aquí tan oculto? ¿Qué habrá aquí? A ver, aquí había... Una palanca Y... ¡Oh! 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 ¡Hola, guapísima! ¡Hola! ¡Es Yuri a la bruna! ¡Oh! ¡Qué graciosa! Con su sombrerita ¡Vamos adelante! ¡No deseo ser un peso morto! ¡Fíjate! ¡Vamos adelante! ¡No deseo ser un peso morto! ¿Vale? O rodando lo puedes conseguir. Alma de soldado. Oye, ¿y los anillos que te han dado? Es verdad. Es que nunca hemos venido aquí, entonces en plan... Vamos a ver. Vale, ahí está el del maestro. Es el que te dio Miralda, que eso no se opone a mierda. Anillo de los malditos. Un delgado anillo de oro en forma de serpiente. Atrae los ataques de todos los enemigos. Antaño se usaba para señalarlo a los criminales, de modo que los portaba este anillo. Le subían alubieros de pedradas y escupitajos. O sea, es como si todo el nivel viniera hacia ti para aumentar la dificultad del juego. Qué buena persona el que lo inventó, ¿no? Qué guay, ¿no? Y luego nos han dado también... El de magia de no sé qué. Este, de naturaleza mágica. Un anillo gélido. Incrementa la capacidad de memorizar hechizos. Cuenta la leyenda de que los brujos malditos nacen con él en las manos. Los nativos de las tierras salvajes lo evitan a toda costa. Vale. O sea, que a lo mejor aumenta la magia en un slot. Qué guay, ¿no? ¿Para el nexo? ¿Para el nexo, no? ¿Para el nexo? Vámonos. ¿Ves cómo yo tenía que ir por el otro camino, Hosslock? Quedarme tranquila. ¡Chimiii! Qué guay, hemos conocido a Yuria. Ahora debería estar por ahí. Ahora debería estar aquí Yuria y Bior. Sí. Debería. Y cuando hablemos con ellos, nuestro siguiente objetivo es ir al final. Espérate que me voy a quitar el talismán ese que me está dando cancancito. ¿Verdad? Mi Uchiratana. Mi Uchiratana. ¿Qué pasa, Hosslock? Que después de haber hablado con Yuria y con Bior, el siguiente objetivo es ir al final del juego, ¿verdad? Sí. Una vez que hablamos con los dos, ya nos dirigimos al jefe final. Muy bien. Pues nos quedamos aquí. Y en la siguiente parte, a little less conversation, a little more action, please. En el siguiente vídeo ya vamos a enfrentarnos al jefe final, Hosslock. Oh, yeah. Oh, Dios mío. Hosslock, ¿vamos a ir camino de terminar el juego, Hosslock? Oh, yeah. Quiero una galleta. Quiero una galleta. Mi gran galleta. Hasta el próximo vídeo, chicos. Adiós.